Comenzamos con una victoria para un grupo de empleados municipales. Los trabajadores de saneamiento de la Gran Manzana que fueron despedidos por no vacunarse deben ser reincorporados y recibir salarios atrasados. Así decidió un juez de Staten Island. Argumentó que el comisionado de salud de la ciudad se excedió en su autoridad. El departamento legal de la ciudad dijo que ya apeló el fallo. En otras noticias, un estudiante de 14 años recibió un disparo en el tobillo afuera de una escuela de Staten Island. Fue transportado al hospital y está en condición estable. En este momento, la policía busca un grupo de hombres enmascarados por el crimen y hasta el momento no tienen un motivo. Este es el sexto incidente relacionado con armas de fuego, incluidas las incautadas, en las escuelas de la ciudad en menos de tres semanas. La policía también busca dos grupos que fueron captados en video enfrentándose a tiros en la plena luz del día. No se reportaron heridos. El incidente ocurrió en el Bronx y es el último en una serie de crímenes violentos. Los delitos graves han aumentado un 31%. Esas son las noticias de hoy. Nos vemos mañana.